Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro espacio, como todas las semanas, en estos días en el que estoy viendo si se ve bien ahí el Quijote, mirá que belleza ese Quijote. Hemos estado siguiendo muy de cerca todos los conflictos relacionados con salud, y bueno, lo que se transforma siempre en Neuquén, una de las provincias más desiguales del mundo. ¿Por qué digo del mundo? Porque tenemos tantos recursos únicos en el planeta y seguimos siendo una de las sociedades de las provincias, para no hablar de sociedades más desiguales del mundo. En las puertas ya de la segunda ola, hace minutos ya muchos servicios hospitalarios, directores, bueno, ni hablar del equipo de salud de Neuquén, los equipos de salud de Cipolleto, una ciudad que está pegada acá en la capital, ya están confirmando la llegada de lo que es la segunda ola, estamos parados en la segunda ola, así que imagínense lo que nos queda transitar este parte de este otoño y este invierno. Vamos a corrernos un poco del día a día, y rápidamente los invito a compartir los últimos capítulos de una serie web, un proyecto hermoso, maravilloso, lleno de amor y de militancia, como fue encarar en algunos capítulos para internet, que hicimos obviamente primero para YouTube y para redes, y ahora estamos transmitiendo por Cartago, sobre la vida de la inmensa luchadora Gladys Rodríguez. Entonces, rápidamente Gladys Rodríguez, una militante de toda la vida que funde sus últimos años, sin saber que eran sus últimos años, los militantes no tienen más que tiempo y espacio para la entrega desmedida, ese acto de amor que es intentar cambiar el mundo, acomodar el lugar con lo que se tiene a mano, uno de los actos más valientes y amorosos que se pueda conocer en las trayectorias de las vidas que nos acompañan. Lo cierto es que ella dedica su vida a también dar a conocer a ese subsuelo de los derechos humanos, los patitos feos, los derechos humanos, que son los derechos de las personas privadas de libertad. A partir de ese proceso ella trabaja con Zainuco, es la fundadora de la agrupación Zainuco, y todo ese rotero lo tuvimos en los primeros cuatro capítulos que lo compartimos la semana, la semana, el año pasado. Para nosotros todavía no termina el 2020. Lo cierto es que vamos a aprovechar que salimos un poco de la coyuntura cotidiana y vamos con estos últimos dos capítulos que tienen que ver con el cierre de este episodio web. La pueden ver completo por internet, buscando sencillamente Gladys Calle de Libertad. Pero para nosotros también es un cierre de ese 2020 que nunca se termina de ir y este 2021 que uno no entiende cómo empezó tan rápido. Estamos hablando en términos políticos siempre. Lo cierto es que vamos a compartir hoy los dos últimos capítulos para nosotros que tienen que ver con este proyecto increíble en el cual formamos parte el año pasado, que era trabajar en la edición y el montaje de la Gladys Calle de Libertad. Y también un homenaje tremendo a la figura de Gladys Rodríguez y a su familia, que es la que confió en nosotros y nos invitó a participar en este proyecto, a Jimena Fernández y al ruso Germán Fernández. Así que rápidamente, cortamos acá y nos metemos en los dos últimos capítulos. Ya para el derrotero de este capítulo de Cartago vinculado a Gladys Rodríguez. Es sabido que las mariposas, como la rebeldía, son contagiosas. Y hay mariposas, como rebeldías, de todos los colores. Y todas son piel, piel que brilla sin importar el color que las pinte. Y hay vuelos de todos los colores. Y hay veces que se juntan mariposas de todas partes y entonces hay arcoiris. Y la tarea de las mariposas, lo dice cualquier enciclopedia que se respete, es traer el arcoiris más abajo de modo que les niñes puedan aprender a volar. Y bueno, siempre la semblanza de Gladys para mí fue muy fuerte también porque tiene un aire, no sé, de una mujer que era muy dulce, muy tierna y todo. Y además toda la dureza que tenía para enfrentar al poder. Eso era inversamente proporcional, su dulzura y su buena onda con la gente, su humanidad, con cómo se ponía frente al poder político. Y eso muchas veces lo vivimos juntos, digamos, ¿no? Estar al lado de ella, vos te sentías seguro. Y a nosotros nos aportó mucho. Y humanamente, políticamente, bueno, qué sé yo, fue para nosotros los años que pudimos compartir. La conocimos en esos ámbitos y se fue profundizando rápido. Viste cuando se onda rápido. Se es obligada a decir chau. Gladys propició, digamos, esos espacios. Y no me acuerdo por qué yo me invitaron y estaba ahí. Así que sí, a partir de ahí tuvimos... Yo nunca estuve en Zainuco como organización Zainuco porque básicamente al poco tiempo empecé como a activar con las madres. Así que, pero era encontrarnos todas las veces en la calle y en todas las convocatorias que había siempre estábamos juntas. Y en algún momento también nos convocamos a tomar un café y a charlar. Y a charlar. Sí. Sí, convengamos que en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad no encontrás muchos amigos ni con quienes trabajar, ¿viste? Va a contramano de uno de los peores sentidos comunes que hay que es el pensar que quien cometió un delito merece el trato inhumano y encima le pagamos la comida, que es una de esas cosas que se van escuchando. Entonces, encontrar a alguien con quien coincidir en hacer respetar los derechos humanos a esas personas la verdad que no es fácil. Me parece que ella encontró en lo que hacíamos nosotros uno de los pocos lugares donde se podía hablar de respetar el derecho o algo. Y porque además nosotros no especulábamos ni con tener más clientes, no era nuestro trabajo periodístico en búsqueda del cliente habitual que quizás no se permite ni siquiera poner en discusión el tema. Esa libertad con la que nos manejábamos nos hacían poder dar pasos firmes a la defensa de derechos humanos y a las violaciones de los derechos humanos que se denunciaban desde la U11 particularmente. Entonces, me parece que eso y ese interpretar la realidad que vivían las cárceles que estaba llena de gente excluida, de pobres y ningún rubio uno podía encontrar en la cárcel. Gente que tenía dos opciones, o la cárcel o la intemperie. Esa lectura social de las cárceles nos unía, nos encontrábamos ahí reconociéndonos y me parece que era un mandato o juntos o si no, mucho más difícil. Entonces, esa contaba con nosotros y nosotros con esa particularmente de la articulación con la asociación Zainuco. Allá por el año 2004, si bien todos aquellos que empezábamos la militancia, a Gladys se la conocía, por supuesto, de todos los espacios públicos, de luchas, de marchas, pero sí recuerdo cuando se acercó ella con otras compañeras de Zainuco a colgar la bandera acá justamente en las escalinatas. Ya llevábamos unos días de la ocupación de la universidad en un marco de fuerte debate contra las leyes menemistas, contra la ley de educación superior. Y bueno, yo recuerdo y me sorprendió mucho de que una organización de derechos humanos, en lo que yo tenía conocimiento, de que se militaba derechos humanos en las cárceles, se acercara, se informara, preguntara y comenzó a venir todos los días. Esa toma duró 29 días y la vi la mayoría de las veces a ella preguntando, todo estando, y por supuesto que se fue haciendo una relación entre mayor confianza. Uno también comenzaba a preguntar consejos, experiencias, y bueno, ahí comenzó una relación que a mí particularmente me marcó mucho. Era el tema de hacer participar a todo un sector de la parte artística, ya sea de la música, de la pintura y demás, y pedir de alguna manera algún asesoramiento. No quedarse con que lo político, formal, lo escrito es lo que vale, sino hacerlo más amplio. Y por supuesto, le salían unas ideas maravillosas, pero ella no se quedaba con que tengo esta idea, consultémoslo con aquella que es artista plástica, con aquella que es música, que puede compartir, abrir el organismo hacia afuera, y aprender de los otros también. Entonces salían cosas maravillosas, como una vez que hicimos una puesta en escena en la puerta del Superior Tribunal, estábamos denunciando las requisas que se le hacen a los familiares de los presos para ver a sus familiares, y una de las requisas que le hacían a las mujeres que iban a ver a sus maridos presos, era la requisa vaginal. Nosotros hicimos una presentación, y eso conseguimos que nunca más se le hiciera a nadie requisa vaginal. Quienes nos acercamos a Zainuco desde el trabajo periodístico, o los abogados, o los militantes, teóricamente teníamos ya un recorrido, y entendíamos bien de qué se trataba, uno no se metía por aburrido a trabajar en Zainuco. Entonces se nos exigían esas cosas, y todos me parece, porque ella también sentía que a ella se le reclamaba en algún momento algún espacio de participación, y ella era muy abierta en dar espacio de participación, como decís vos, a los mismos presos, para que puedan construir su espacio. Las trampas cotidianas, eso te da un ejercicio que tiene que ser duro, sí o sí, y tenés que estar serena, tenés que estar, o sea, realmente era admirable, porque no tenía ningún empacho, a más de uno los dejó mudo, porque nunca la vieron venir, capaz que una frase cotidiana, una frase simple. Pero a mí me cayeron todas las fichas, supe todo, supe todo, tenía tantas cosas para decirme, que fue como que pude reguardar toda esa información en mi cabeza, y que es re valioso, es un tesoro enorme, que me dio la posibilidad, la claridad de poder luchar hasta el día de hoy, con la claridad que ella me dejó instalada, con cada cosa que me enseñó. Realmente, un ángel guardián, siempre digo eso, que no soy ni religiosa, ni creo en cuestiones, pero realmente, si uno tiene que decir que, o ponerle un nombre a Gladys, o ubicarla en algo, sería como un ángel guardián, porque después de mucho tiempo, ella no estuvo con nosotros, ya después, ella enfermó, pero como que tenía que cumplir ese rol, siempre lo siento, cerrar su vida, o su rol, o lo que ella vivió, atravesó cuando la dictadura, cuando fue desaparecida, antes de terminar su vida, siempre lo que hizo, que fue acompañarme, y buscar justicia por un pibe pobre, un barrio, que llevó por delante un juicio enorme, multitudinario, de personas afuera, y que tuvo una movilización enorme, gracias al acompañamiento que me dio Gladys, y de la conciencia que creó en mí, para llevar adelante esa pelea, y ella fallece, creo que fue una semana, o dos semanas antes, del juicio de Brian, pero totalmente, yo creo que tranquila, de saber que hasta el último momento luchó, hizo lo que sentía que tenía que hacer, y logró la condena a un policía perpetua. Ella era muy manija, como digo yo, manijas como todo el tiempo pensaba, pero a su vez tenía esa cuota de ternura, que hacía que en un momento determinado, te venías a comer a casa, y nos olvidabas del mundo, o sea, entonces te ponías a charlar de la vida, de vos, de los sentires, de los pareceres, de experiencias, entonces ella te contaba cosas, que salía de la parte de la habitancia, o sea, ella tenía la capacidad, de hacer, o sea, y contar experiencias de vida, de reírnos a carcajadas, o sea, eso de permitirse vivir y disfrutar, que yo creo que está bueno, porque mucha gente tiene como mandatos, así de, ideológicos, que tampoco le permiten a veces, soltarse y relajarse, para sentir y para otras cosas, porque de hecho la habitancia es eso, también es sentir y pensar, nada más que todo el mundo, no tiene esa parte, ¿sí? Viste, convocar a la gente, que si bien capaz que se acercaba, para esa actividad y nunca más, pero de todos modos, era un hecho político esa actividad, lo que a mí me deja como enseñanza eso, que cualquier actividad, no lo podés dejar, en el marco de lo que, bueno, hacés un reclamo judicial, nada más, pero qué efecto político, hacés con, con esa situación, porque evidentemente, puede morir ahí, en los tribunales, encajonado en los expedientes, como sucede, pero, bueno, salir a denunciar por la radio, o hacer algo, que por supuesto, no es fácil hacer esas cosas, porque no se permite, que se haga esas cosas, por ejemplo, Zainuco no entra más a las cárceles, donde antes hacíamos festivales, donde, después, nos hemos encontrado, con un taxista, que una vez, tomamos las dos, y dice, ¿cómo le va? ¿qué soy yo? ¿quién es usted? le dice, no se acuerda de mí, le dice el taxista, Gladys, le dice, no, no me acuerdo de vos, no, yo era, se acuerda, cuando usted lo llevó al rally, barrio nueva, yo ahí lo conocí al rally, dice, nada más que ahora, yo estoy con barro, así dice, Gladys, estás con barro y gordo, que te voy a conocer, dice, que me haya cagado pedo, porque no llegué a horario, como había sido comprometido, digamos, en eso hay una conducta muy, muy, no, muy, muy, que no podía ser de otra manera, porque los que estaban esperando, no, 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 no podían seguir esperando, que se los torturara, como se los torturaba, porque yo llego tarde, por un compromiso, con amigos, digamos, y me parecía correcto, lo que pasa es que costaba sintonizar eso, no era, no era fácil, uno también estaba acostumbrado, a ciertos ámbitos militantes, donde nos poníamos de acuerdo, en un comunicado, y listo, salíamos todos contentos, habíamos hecho un paso en la revolución, pero, aquí era muy diferente la zona. El 19 de diciembre del 2012, el policía, Claudio Salas, disparó en la nuca, a Brian Hernández, un pibe de 14 años, que iba en un auto, junto a sus amigos, por uno de los barrios, del oeste de la ciudad de Neuquén, en esa madrugada, se encontraron, con un control policial, no frenamos, porque nos asustamos, le dijeron a Eli, los compañeros de su hijo, que tenían, entre 14, y 15 años, también le contaron, que en ese momento, en que siguieron, y mientras otro patrullero, los cercaba por delante, escucharon un disparo, frenaron, habían bajado dos policías, un oficial, de apellido Mardones, y Claudio Salas, inmediatamente, todos los uniformados, que protagonizaron el hecho, buscaron montar una escena, para evadir responsabilidades, esa madrugada, la mamá de Brian, emprendió una búsqueda, desesperada, sin que en ningún lado, le dieran información, hasta que finalmente, con horas de espera, y manoseo, se encontró con su hijo, en coma, en el hospital, Castro Rendón, a mi mamá, como la conociste a mi mamá, a Gladys la conocí, en el peor momento de mi vida, me hizo gusto conocer, en otras circunstancias, pero bueno, la vida nos llevó, a juntarnos en aquel hospital, mientras Brian estaba agonizando, yo, o sea, imagínate, en una situación como esa, mi cabeza era realmente, nada, un desastre, pero entre toda esta gente, que rodeaba, que me venía, y me hablaba de cosas, que obviamente no entendía, porque yo hasta ahí, no entendía de nada, sí la recuerdo, ella muy constante, muy presente, cerca, y haberme, con mucho respeto, haberse acercado, mucha, había mucha gente en el hospital, y yo estaba presente, yo, eso también me llamó mucho la atención, vi que era una persona grande, y la vi que estaba tantas horas ahí, tantas horas ahí, no la conocía, entre medio, entre toda mi familia, que estaba ahí, estaba ella, y mucha gente que no conocía, también estaba ella, cuando a mí me avisan, en un momento, un periodista adentro, de que, yo no sabía, de lo que estaba pasando afuera, yo estaba preocupada, por lo que pasaba, con mi hijo adentro, cuando a mí me avisan, de que, bueno, nada, me notifican ya que Brian había fallecido, entre una crisis terrible, en el hospital, obviamente, por la pérdida de Brian, y en esa locura, en ese grito, en esos llantos, en un momento, ella, se me acerca, me toma de los hombros, y me lleva contra una pared, con fuerza, y me dijo, allá afuera, hay un montón de medios, hay un montón de gente allá afuera, me dice, vos tenés dos opciones, en este momento, o te quedás acá quebrada, llorando por tu hijo, o salís a defenderlo, y a pelear por él, eso, no me lo olvido nunca, fue un sacudón, y me agarró el brazo, y me dijo, vamos, salí afuera, salí afuera a defender a tu hijo, porque tu hijo, lo están matando de vuelta, y me acuerdo que me llenó, en ese momento de, no sé si bronca, odio, dolor, tristeza, todo, pero, fue como que fue el, el detonante, para que yo salga, a dar la entrevista, que de afuera, yo si, tienen registro, esa entrevista, yo salí totalmente prendida a fuego, yo no salí, quebrada, ni llorando, obviamente que lloraba, porque mi hijo, acababa de morir, pero fortalecida, por esas cinco o seis palabras, que salieron de su boca, que me dieron la, la fuerza, y me dieron la claridad, y cuando salí afuera, era que solamente, habían cientos de personas, no tenía ni noción, de lo que estaba pasando, fueron un montón de medios, cubriendo, lo que estaba pasando, y yo salí fortalecida, por esas palabras, que ella me dio, ese fue mi encuentro, así dice la verdad, esto no va a quedar así, no va así, ahora yo, confío en la gente, confío en la sociedad, confío en ustedes, porque yo sé que hoy, pero ustedes son los únicos, que me pueden ayudar, que esto se termine, no pueden andar matando, lenes de 12, 13, 14 años, por la calle, se supone que nos tienen que cuidar, así que en la memoria, de mi hijo, y en la memoria, de todos los chicos, que han puesto por gatillo, fácil, hagamos justicia, hagamos justicia, por favor. la nota con Elí Hernández, la madre de Brian, frente al hospital, y Elí estaba quebradísima, pero la que estaba muy entera, y que era terrible, la bronca, y la rabia incontenible, que tenía esa mañana, era de Gladys, fue muy fuerte, ella, no reivindicaba, nada más, lo terrible, el asesinato de Brian, decía que había muchos Brian, antes de Brian, y que lamentablemente va a haber, y después vino Matías Casas, y después vino, vienen muchos otros pibes y pibas, del oeste, matados injustamente. Gladys Rodríguez, bueno, escuchamos a la madre, una situación terrible, ustedes a quienes hacen responsable. Nosotros responsabilizamos, al gobierno de Neuquén, o sea, la situación, esto no es un gatillo, fácil, esto es homicidio policial, o sea, hay una política de Estado, que se lleva adelante, de arrasar, a los pobres, en los barrios, no, este no es el primer caso, asesinado por un tiro en la luneta, murió Carlos Fuente Alba, y ellos siguen manejando, el mismo criterio, y un grupo de pibes, de 13 y 14 años, comete la travesura, de sacar el auto, de su viejo, le dan la voz de alto, se asusta, porque lógicamente, cualquiera se asusta, cuando la policía, te da una voz de alto, y ellos para parar el auto, no tienen nada mejor, que disparar a la luneta, realmente es una canallada, es una política de Estado, son responsables, el gobierno, el gobernador Zapag, y demás, y bueno, y por supuesto, nosotros estamos acompañando, a la familia, nos vamos a presentar con ellos, como creyentes en la causa, y vamos a repartir las responsabilidades, no solo, en el gobernador Zapag, acá hay una responsabilidad fundamental, de la justicia, que están mirando para otro lado, desde hace rato, y que venimos denunciando, que todas las denuncias que hacemos, van a parar al archivo, van a parar al canasto, y demás, hay una connivencia, entre la policía, y el poder judicial, y esto no puede seguir, esto tenía que terminar así, no podía terminar de otra manera, tienen luz verde para matar. Viste que el destino, no sé, creo en el destino, no sé por qué unos días antes, así entre una cosa, una nota, en el diario que te lleva otra, siempre fui a leer bastante, y leí lo de la masacre de Zainuco, días antes, no creo que haya pasado dos semanas de ese día, leí la masacre de Zainuco, leí del reconocimiento, que hace la organización Zainuco, hacia el periodista, Abel Chanetón, Abel Chanetón, entonces como que, no conocía la historia, y la estuve leyendo, y empecé a conocer, o sea, de ese mismo que leía, leía del rol de Zainuco, con respecto a las fuerzas represivas, y todo eso, nada, pasó, pasó de mí, como algo más de lo que te pasa, ¿no? Después de todo este momento, que pasa toda esta situación, que tengo una charla con Gladys, no recuerdo en qué contexto, obviamente en todo esto, muy triste, pero no sé en qué momento, ella me dice que es integrante de Zainuco, para esto habían llegado a mí, varios abogados, para poder representarme, de cualquier manera, no era algo que yo me pudiese ocupar, porque sinceramente no pensaba en eso, pero cuando ella me dijo eso, volví esa dos semanas atrás, o esa semana atrás, la que había leído eso, y entendía que estaba al lado de una persona, que realmente me podía ayudar, porque yo lo había, o sea, lo había leído, que lo había leído, ¿por qué no sé cómo llegué eso? Ya sabía quién era, sabía de qué me estaba hablando, cuando me dijo Zainuco, sabía qué rol tenía, en la sociedad Zainuco, y obviamente que le dije, sí, sí, creo que ustedes, creo que ustedes, ya sabía quiénes eran, ya los habían, ya habían leído, y comenzamos, ¿no? Y comienza este vínculo con Gladys, que pasa a ser, yo pienso que, pasó de ser una cuestión, de militante de ella, o una cuestión de su rol social, a ser una amistad. La situación represiva en Neuquén, la represión estatal, viene con una escalada, desde el segundo semestre del 2012, esto viene como consecuencia, de lo que es el plan de seguridad, instalado por Gastaminsa y por ZAPAC, ha invertido en 200 móviles más, ha cuadriculado toda la ciudad, y ha incorporado 300 efectivos, esto da por resultado, que hemos tenido 3 asesinatos, en el último semestre, y el último es un niño, de 14 años, que es Brian Hernández, fusilado por la espalda, esta es la política, de ZAPAC, o sea, no invierte en escuelas, no invierte en hospitales, no invierte en salud, no invierte en nada de eso, invierte en represión, esa es la situación que se vive hoy en Neuquén, la impunidad está instalada, y como consecuencia de esto, el juez Muñoz, que es quien interviene en la causa, le declara la falta de mérito, al asesino confeso, de Brian Hernández, esto es lo que hemos apelado, desde Zainuco en este momento, y estamos esperando el resultado de esta apelación, para que le disten la prisión preventiva. La bala del arma reglamentaria de Salas, había atravesado la luneta del auto, impactando directamente a Brian, los oficiales pusieron a los chicos contra el piso, para que no vieran nada, y empezó el encubrimiento, rompieron la luneta trasera, para borrar la entrada de la bala, llamaron a una ambulancia, que llegó y se fue en silencio, plantaron un arma a los chicos, para decir que el disparo, había sido en defensa propia, sin embargo, tras el fallecimiento de Brian, por muerte cerebral, el policía Salas, se declaró culpable, y fue a prisión, hasta que el juez, Marcelo Muñoz, lo dejó libre, por falta de mérito, tomando la versión, de que los oficiales, pensaron que los chicos, iban a disparar, la querella de la familia, apeló, y Salas, volvió a prisión, hasta la espera de la sentencia, exactamente, 11 meses, y a los 9 meses, nos dieron la fecha de juicio, y yo siempre, he manifestado, que esto es un logro, porque, fue salir a la calle, con las organizaciones, fue la lucha, la que logró, que el juicio de Brian, a tan solo 9 meses, ya tenga fecha, para concretarse, a 11 meses, el asesinato de Brian, y eso, hay que destacarlo totalmente, ya el martes comienza, estamos a unas horas, como decís vos, y bueno, y esto, como yo les contaba, salió a 9 meses, del asesinato de Brian, para que se concretara el juicio, a los 11 meses, y eso, esto es un logro, porque tuvo que ver, con la lucha, que salimos, a llevar a la calle, como nos organizamos, y eso es fundamental, y hay que rescatarlo, porque no es poca cosa, que un juicio, se lleve adelante, solamente a 11 meses, de manera que esta es, en general, la situación, hay una situación, dentro y fuera de las cárceles, de absoluta impunidad, donde la policía, actúa, libremente, es como, tierra libre, para llevar adelante, absolutamente, todo lo que se le ocurre, esto sin duda, es responsabilidad, de una decisión política, o sea, el gobierno del movimiento popular, neuquino, tiene historia en esto, nosotros tenemos, desgraciadamente, casos trágicos, como el de Teresa Rodríguez, como el de Carlos Fuentealba, que es un docente, fusilado en la ruta, y todos los docentes, reprimidos, y demás, o sea, que este es, un manejo de impunidad, este, que ni siquiera, se ha podido llevar a Sovic, a juicio, por el asesinato, de Carlos Fuentealba, aun, cuando, este, Sovic mismo, declaró, que era el responsable, de todo lo que hacía, la policía, y nosotros creemos, fehacientemente, eso, o sea, absolutamente, sea Sovic, o sea Zapac, que todo el accionar policial, es una decisión política. Willy Gutiérrez, era un testigo fundamental, de la causa, no solo como chofer del auto, en el que iba Brian, y sus amigos, sino porque era el único mayor, de los acompañantes. Estaba amenazado de muerte, al igual que todos, los testigos del caso, y los miembros de la familia. En su declaración, no solo señaló, la responsabilidad de Salas, sino que también, denunció, la violencia policial, que sufría en el barrio. Un día después, de su declaración, a Willy, le dieron seis disparos, cuando llegaba a su casa, en una situación, que se intentó definir, como, de ajustes de cuenta. Los testigos manifestaron, que luego de disparar, seis veces, el policía, José Sebastián González, escapó, junto a quienes, lo acompañaban. Finalmente, a fines del 2013, el policía, Claudio Salas, fue condenado, a prisión perpetua, por el asesinato de Brian. Se determinó, que, la acción de disparar, el arma, fue injustificada, e irracional, porque contaba, con otros medios, menos drásticos, para repelerla, procurando, la menor lesividad, hacia los ocupantes, del vehículo, que habrían evadido, el control policial. Recién en el 2016, condenaron al asesino, de Willy, a 12 años, de prisión efectiva, por homicidio simple, agravado, por el uso, de arma de fuego. Por ahí, me cayeron todas las fichas, supe todo, supe todo, tenía tantas cosas, para decirme, que fue como, que pude, guardarte esa información, en mi cabeza, y que es re valioso, es un tesoro enorme, que me dio la posibilidad, la claridad, de poder luchar, hasta el día de hoy, con la claridad, que ella me dejó, instalada, con cada cosa, que me enseñó. Realmente, un ángel guardián, siempre digo eso, no soy ni religiosa, ni creo en cuestiones, pero realmente, si uno tiene que decir, ponerle un nombre a Gladys, o ubicarla en algo, sería como un ángel guardián, porque, después de mucho tiempo, ella no estuvo con nosotros, ya después, ella enfermó, pero como que tenía que cumplir ese rol, siempre lo siento, cerrar su vida, o su rol, o lo que ella vivió, atravesó, cuando la dictadura, cuando fue desaparecida, antes de terminar su vida, haciendo lo que hizo, que fue acompañarme, y buscar justicia, por un pibe pobre, un barrio. Ella fue, para mí, el superhéroe, porque los superhéroes, son reales, son las personas, que tenemos acá, con nosotros, y los que logran, como Gladys Rodríguez, hacer de las luchas, algo personal, y embanderarse, como a Gladys Rodríguez, tanto por Brian, como Matías, como Cristian Ibasetti, y con todos los presos, de las unidades, que fueron víctimas de torturas. Pero ella, creo que, fue muy clara, en ese sentido, conmigo, cuando me pidió, y porque yo sé, que estaba segura, de lo que me decía, de esto, de que mantener la independencia, era importante, para poder trascender. No trascender, por una cuestión, de una necesidad, de protagonismo, sino por el mensaje, que trascienda el mensaje. El mensaje, trasciende, cuando más allá, de las posibilidades, obviamente, las muy bajas, que tengo yo, soy una persona, de clase pobre, y la gente que me acompaña también, y para nosotros, todo es el doble de difícil, que cualquier otra organización, que está totalmente, ya formada, y que tiene la posibilidad, de ayudar personas, nosotros no, pero me dignifica a mí, el mensaje de Gladys, la independencia, la posibilidad de elegir, qué pasó a dar, sin tener la presión de nadie, sin que nadie me diga que hacer, ni que decir, entonces, ese es el mensaje, que yo, rescato de Gladys, mantener mi independencia, y cada cosa, que sé que me enseñó, fue un camino para bien, y a medida que pasa el tiempo, como yo veo, que sigue siendo, y su mensaje quedó instalado, y que es así como ella me dijo, cada vez tengo más claridad, de lo que ella me dijo. No se trata de un solo policía, sino de una institución, violenta y asesina, que dispara a los pibes, de los barrios, no son casos aislados, como pretenden instalar, los medios hegemónicos, y las versiones oficiales, que garantizan la impunidad, que protege a los asesinos uniformados, sabemos que Brian Hernández, Willy Gutiérrez, Matías Casas, entre otros tantos pibes del país, son víctimas de una política de Estado, que busca criminalizar, y estigmatizar, a quienes viven las injusticias, de un sistema perverso, basado en la desigualdad. que instala y ejecuta el gatillo fácil en los barrios. Siempre, por ejemplo, cuando pasan situaciones en las que hay que ponerse el pañuelo, porque se va a pinchar, o hay que salir a apoyar a alguien, o hay que salir a la calle a marchar, siempre le pido fuerzas a ella, siempre le pido que me dé claridad, que me dé, nada, las fuerzas para continuar adelante, y este es mi pañuelo de lucha, es ella, es el pañuelo de Gladys, nada, cada cosita que puede, tengo algunas cositas de Gladys, tengo un libro de que es 100 años de soledad, tengo este pañuelito, tengo una cajita de madera de yerba, que está un poco venida, pero la guardo ahí, y una mesita ratona de Gladys, estas cosas, en mi casa, son mi templo, es Gladys, es Gladys, es donde charlamos, en donde yo la pienso, y nada, y el pañuelo que me acompaña en la calle. En esta parte final, rápidamente, mientras compartíamos estos minutos, que se nos hacen tan importantes, en nuestro programa, y que tienen mucho que ver, con lo que nosotros intentamos, difundir desde hace ya una década, en este humilde espacio, también despedimos, a la serie web, que nos acompañó, durante el año pasado, la primera emisión, la hicimos con los primeros cuatro capítulos, este cierre para nosotros, tiene que ver con los dos últimos capítulos, pueden buscar, también gran parte, de los materiales en crudo, que hay unas notas increíbles, que fueron publicadas, también por decisión, de la producción de este documental, en forma íntegra, tanto en YouTube, como en Facebook, lo cierto, es que para nosotros, cerramos también esta etapa, que mucho ha significado, como realizadores audiovisuales, acá en la Patagonia, formar parte, de esa belleza, que puede retratar, tímidamente, a través de garabatos, que nos comparte su familia, la vida de esa inmensa luchadora, llamada Gladys Rodríguez. Nosotros, en el medio de estas, frías tardes patagónicas, nos despedimos, hasta la semana que viene acá, por más cartago, por nuestro canal. Hasta entonces. ¡Gracias!